Un bonito ambiente navideño se vive en el municipio de Cholomeño. Las autoridades municipales presididas por el alcalde Gustavo Mejía dieron a conocer toda la maquinaria que se adquirió con fondos propios en el desfile realizado esta tarde noche. Regalo que se le ha vuelto tradición a todos los cholomeños y esto les compromete cada año. Asimismo se dio por inaugurado en el Parque Central José Cecilio del Valle, la vía navideña. Bueno, la verdad que ya se está volviendo una tradición y lo importante es la confianza del pueblo cholomeño de salir a las calles y ver que la vía navideña es de ellos. Ver que de repente nosotros siempre tenemos alguna sorpresa a través de la corporación municipal y la administración al presentarles, aunque sea algo que hemos comprado por los impuestos de ellos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Hoy presentamos los cuatro vehículos, presentamos las tres retrocavadoras, dos volquetas y presentamos también lo que era un patrón que compramos. Yo creo que eso, la alegría del pueblo también es de ver que sus impuestos y todo se están pagando. Y hoy iniciamos los actos en todo este espacio para darle seguimiento todo este mes de diciembre y celebrar lo grande este mes de la navidad y que todo mundo lo vive siempre familia. Como bien lo dice usted, profesor, ya se vuelve tradición y eso los compromete aún más a ustedes como autoridades de seguir mejorando cada año, profesor, porque cuando no se despifara el dinero... Bueno, este es un legado que le estamos dejando nosotros en esta administración. Por lo tanto, los que vengan a las nuevas administraciones tienen que superar todo esto, hacerlo mejor por la experiencia que se va adquiriendo y que el cholomeño se acostumbre a que realmente su municipio es importante, que el municipio de Choloma tiene un puesto a nivel nacional y que nosotros somos los que tenemos que dárselo. Hoy se lo estamos demostrando porque a nivel nacional están escribiendo porque jamás se está visto, por ejemplo, que las municipalidades hagan tanta inversión en poco tiempo. Los elementos del Cuerpo de Bomberos también hacen lo propio en estas fiestas navideñas, ya que todo el personal está en disposición de brindar sus servicios cuando la población lo requiera. Efectivamente, es un ambiente familiar extraordinario que se está viviendo en esta oportunidad y estamos aquí también acompañando a las autoridades. Hemos estado también apoyándoles en toda esta decoración en el parque, con voluntariado y eso nos satisface porque ver el municipio de Choloma, la población contenta, bueno, increíble. Creo que este año pues la gente se desbordó totalmente a ver todo este espectáculo del show de luces, del encendido del árbol y eso es muy bonito porque la gente está disfrutando de ese esfuerzo que cada una de las instituciones pues depositó en esta oportunidad, en estas instalaciones. Todo su personal está presto a cualquier llamado de emergencia en esta temporada navideña y todo lo que viene del 2024. Claro, esto pues sí se esfuerza un poquito más, se pone un poquito más el extra para poder cubrir todas esas actividades, pero de igual forma creo que durante todo el año hemos hecho cosas importantes para que también la gente pues del municipio sienta que hay un respaldo en la institución y que como cuerpo de hombre estamos también comprometidos, gracias también a la gran voluntad y del apoyo incondicional que el señor alcalde nos ha brindado hasta el momento. Por su parte los miembros de la Policía Nacional Preventiva de la UMED número 10 están siempre a prestos para brindar la seguridad necesaria en cada actividad que se desarrolla en esta villa navideña. Totalmente verdad, antes, durante, después como usted lo decía, la seguridad completa en todo el municipio de Choloma Cortés, esta noche nos sentimos muy contentos de poder participar en esta actividad, en este inicio de la fiesta navideña donde estamos acompañando al señor alcalde municipal, a toda su corporación y a todas las personas que nos acompañan. Nos sentimos satisfechos de poder administrar la seguridad en este municipio y vamos a continuar trabajando para administrar de todo el pueblo cholomeño. Sabemos que van a ser muchas las actividades, pero usted cuenta con todo el personal necesario y capacitado para brindar esta seguridad. Totalmente, somos una policía profesional, tenemos todo el personal disponible al 100% en esta fiesta navideña. Invitamos a todo el pueblo cholomeño que se pueda acercar y disfrutar de las diferentes actividades y con la plena seguridad que la Policía Nacional está al servicio y poder dar la seguridad necesaria.